¿Te pica un mosquito y no sabes si es dengue? Pues aquí te van tres datos importantes que debes saber sobre el dengue. Primero, el mosquito del dengue es un mosquito doméstico que vive en o cerca de las casas y que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Segundo, la mayoría de las personas que contraen dengue no presentan síntomas, pero cuando esos aparecen suelen ser fiebres altas, dolores de cabeza o en otras partes del cuerpo, náuseas, erupciones en la piel. En la mayor parte de los casos, las personas se curan en una o dos semanas, pero a veces la enfermedad se agrava y requiere de hospitalización. Y tres, si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques, ingiere abundante líquido y consulta inmediatamente a tu médico. En nuestras manos está cuidarnos del dengue.